Si estás buscando un micrófono bueno, bonito y barato Quédate en este video, ya que vamos a hacer el unboxing del micrófono Fifine AM8 RGB Hey, hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para aquí a mi canal de YouTube El día de hoy les traigo un unboxing, ya tenía bastante tiempo que no hago un unboxing Pero el día de hoy les traigo un unboxing de un micrófono nuevo Pero antes de empezar con este video, quiero agradecerles a la marca Fifine Por mandarnos este micrófono y por confiar en nosotros para realizar este video Sin más preámbulos, acompáñenme a hacer el unboxing y a probar este nuevo micrófono ¡Vamos allá! Bueno, tenemos lo que viene siendo aquí ya la caja Nos llegó el día de hoy amigos, así que vamos a checarla, vamos a abrirla Como ustedes pueden ver, pues es una caja muy grande Viene algo maltratada, pero pues ya saben, son los de paquetería que a veces no cuidan las cosas Así que vamos a empezar con el unboxing, vamos a abrirlo Y pues nada muchachones, acompáñenme Vale, primero que nada, aquí vemos las especificaciones Es un micrófono dinámico que lo podemos conectar a una consola También tiene entrada USB Tiene mejor audio, tiene RGB, tiene un botón para mutearlo Y solamente se captura de arriba el audio Y alrededor no se va a escuchar absolutamente nada También le puedes conectar audífonos Vale, vamos a comenzar a abrirlo Vamos a abrirlo por aquí abajito Para ver qué es lo que nos trae Vale, ábrete eso, amo Vale, perfecto Miren, ya lo abrimos Y lo primero que nos viene son lo que viene siendo el instructivo para utilizarlo FIFINE Perfecto, este es el instructivo amigos Vamos aquí a abrirlo Obviamente, ajá, como les decía Uy, es un poquito complicado grabar con una mano, eh Miren, aquí están todas las especificaciones de cómo conectarlo Me gusta, eh, me gusta esta manera de que nos enseñen las instrucciones de cómo conectarlo, eh Porque muchos de nosotros no sabemos Nos trae su base, ok, ok Bastante pesada, eh Su base para ponerlo, el micrófono Perfecto, vamos a dejarla por aquí al ladito Es una base muy, muy buena Esta, está pesada, está pesada Vamos a dejarla acá Ahora sí, vamos a abrirlo bien, bien, bien Vamos a hacer la caja para acá Para que podamos abrir mejor el micrófono Vamos a destaparlo Y vean esta chulada amigos Vean esta chulada de micrófono gente Como ustedes pueden ver aquí Uff, es que está, está muy bonito, eh Se nota una calidad increíble, eh, amigos Todo, 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 todo Se nota una calidad increíble Ahí estamos Lo observamos de este lado Perfecto Miren, ahí está para conectarlo Ya sea a un brazo o a su base Ahí es donde yo les digo amigos Que tiene entrada XLR USB Tipo C Y también para conectarlo a audífonos Este es el botón de volumen El botón de volumen para los audífonos Ok, me gusta, eh Sinceramente me encanta amigos La esponja es muy suave Vamos a dejarlo por aquí ¿Qué más nos trae? Eh, ok Nos trae su cable Su cable para conectarlo Igual el cable se siente de muy buena calidad Tiene aquí para guardarlo Y tiene como un brochecito Y miren Es entrada tipo C Como yo les dije Es entrada tipo C Y lo podemos conectar a la PC O hasta a un celular, eh Lo podemos conectar a un celular ¿Qué más nos trae amigos? Vamos a checar ¿Qué más nos trae? Creo que ya no nos trae absolutamente nada más No, vale Al parecer ya no nos trae nada más Perfecto amigos Pues vamos a Vámonos a la PC Vamos a conectarlo Y vamos a ver Cómo funcionan las luces RGB Y explicarles mejor Los botones Y todo eso Vale, así que vamos allá No me aguanté las ganas De ponerlo en su base Y miren Así es como se mira En su base Ya colocado Y de verdad Que se ve muy bonito, eh amigos Se ve muy bonito Pero ahorita que lo conecte Y lo prenda Se va a ver Aún mejor Así que Vamos a conectarlo De una vez Y ahora sí chicos Vamos para allá Bueno chicos Pues ya nos encontramos aquí Ya ustedes acaban de ver El unboxing Cómo lo abrimos Y todo lo que trae Y lo que viene siendo Pues el El paquetito del micrófono Pero ahora Ya lo tenemos Aquí señores Como ustedes pueden ver Lo tenemos aquí Bastante bonito Lo tenemos ya En su base colocada Lo tenemos ya conectado No está capturando todavía El audio Ahorita ustedes van a escuchar Cómo Cómo es el audio De este micrófono Ahorita yo estoy grabando Con mi otro micrófono Aparte Todavía no escuchan El audio De este micrófono Vale Primero que nada Como ustedes pueden ver Les voy a explicar Un poquito más detallado Las cosas que trae Lo que me gusta Es de que tiene Botones aquí amigos Tiene Uno Dos Y tres Este primer botón amigos Es para controlar Las luces RGB Miren ustedes Si yo lo aprieto Las luces van cambiando Rojo Ahí cambio a amarillo Ahí a verde Un verde más intenso Un azul Un azul más intenso Ahí cambio a morado Cambia ahí como a blanco Y ahí es RGB Todos los colores Ok El segundo botón Es para controlar La ganancia Del micrófono Si lo subes Se va a escuchar más Si lo bajas Se va a escuchar menos Obviamente el micrófono Este es el volumen Del micrófono Ok Y el tercer botón Es para controlar El audio De los audífonos Si le conectas Unos audífonos Para escucharte A ti mismo Con este Con este botoncito Vas a poder controlar El audio Pues de los audífonos Si le damos la vuelta Amigos Encontramos acá Otro botón Este botón Es para mutearte Si tú lo presionas Se pone de color rojo Y ya no te escuchas Para nada Ok Ahí estás muteado Si lo vuelves A prender Pues ya te vuelves A escuchar ¿Verdad? Entonces Aquí está El micrófono Completo Otra cosa Que me encantó Del micrófono Es este Miren Su esponja Anti-pop Es para que no se escuchen Las P's Ni el aire Y miren Tú lo puedes retirar Lo puedes retirar Y aquí está La esponja Que me encanta Me encanta su diseño Sinceramente Me encanta Como se mira Y básicamente Esta es la cápsula Del micrófono Ahora Recomendación Que yo les doy Porque he visto Que mucha gente No sabe utilizar Muy bien Los micrófonos Yo tengo Este micrófono Y mucha gente Le habla Por acá arriba Y este micrófono Se habla Por aquí Enfrente O por atrás O por los lados Pero hay mucha gente Que le habla Por aquí arriba En estos micrófonos No Pero En este micrófono Igual No cometan el error No te va a capturar El audio Por aquí en frente No te va a capturar El audio Por aquí atrás No te va a capturar El audio Por aquí Al lado Ni por acá al lado Así que ni se les ocurra Ponérselo así Porque se va a escuchar fatal Este micrófono Solamente captura El audio Por aquí en frente Amigos Por aquí en frente Solamente por aquí No cometan el error Que siempre hacen Y que yo he visto Que hablan por Todos lados Que hablan por acá No Este micrófono Solamente te va a capturar El audio Por aquí en frente Ok Así que te lo vas a tener Que acomodar De esta manera Amigos De esta manera Te lo vas a tener Que acomodar Para que le hables Directamente En frente Al micrófono Ok amigos Este micrófono También tiene acá Para conectarlo A una consola Esta entrada Se llama XLR Si no me equivoco Y tiene Y tiene para conectarlo Y tiene para conectarlo A una consola Que es como de tamaño Que es como de tamaño 10 milímetros Y adentro Tiene la de 8 milímetros Algunos brazos Si tú te compras un brazo Como este que yo tengo aquí Si tú te compras un brazo Este Vienen solamente Con esta entrada Y lo que me gustó De este micrófono Es de que No hace falta Comprarle El adaptador Puedes ponerlo Directamente En el brazo Ya que tenemos aquí El micrófono Ahora si Van a escuchar Este audio Del micrófono Van a escuchar Van a escucharlo Ahorita Voy a jugar Una partidita De Warzone Para que ustedes Noten Como se escucha El micrófono Ya conectado Ok Así que amigos Dejar su like Suscribir Si son nuevos Y pues nada amigos Ahora si Vamos a conectarlo Vamos a cambiarlo Y vamos a probarlo Para que ustedes Puedan notar Como se escucha Básicamente amigos Este micrófono Fue creado Literal Este micrófono Fue creado Para creadores De contenido Streamers Aquellas personas Que recién Empiezan A crear Contenido Y no tienen Ni idea Con que micrófono Grabar No tienen Ni idea Con que grabar Amigos Pues Para todas Aquellas personitas Es este video Y también Es este micrófono Otra cosa Que a mi Me encantó Que yo de plano Digo Wow Estoy sorprendido Literal Que me tiene sorprendido Es La calidad Con la que está Hecho el micrófono Está hecho el micrófono De una calidad Que verdaderamente Las personas Han de pensar Wow Que micrófonoso Está carísimo Está carísimo Loco Es un micrófono Muy caro La verdad La verdad Es que no Sinceramente Es un micrófono Como dice el título Económico Bonito Barato De calidad Señores Y pues yo creo Que ustedes Lo van a estar Viendo ahorita Este micrófono Amigos Aparte de eso Tú lo puedes Ecualizar Con Este micrófono Tú lo puedes Ecualizar Ya sea que con un programa De OBS Que en este caso Yo lo estoy Ecualizando Con un programa De OBS Para aún así Subirle más La calidad Al sonido O también Lo puedes Ecualizar Mejor Con una consola De audio Como ustedes Vieron previamente Pues tú puedes Conectarle Una consola Y puedes Mejorarle Pues más Bueno Puedes mejorarle La calidad Y subirle aún más La calidad Con lo que Viene siendo Este El El ecualizador Los bajos Los agudos Todo eso Amigos Y a pesar de que Estoy muy cerca De él Yo siento que No se escucha feo Me gusta como se escucha Amigos Sinceramente Es que les digo Estoy sorprendido Estoy muy contento Y muy feliz Ojalá que FIFINE Sigamos trabajando Juntos FIFINE Muchas gracias Por Por haberte fijado En mí Y pues yo creo Que Hasta aquí Vamos a dejar Este videíto Gente No manches Por la espalda Y por todos Los benditos lados Y pues bueno Chicos Hasta aquí Voy a dejar Este video Espero que les guste Nuevamente Muchas gracias A la marca FIFINE Por haberme Mandado Estos regalitos Tanto esta Playerita Como el micrófono Espero que les haya gustado Este video Gente Y muchas gracias Por el apoyo Sigan reventando Su botón de me gusta Si son nuevos Suscríbanse Y si están comenzando Con el mundo del stream Pues ya saben chicos Que micrófono elegir Si ustedes gustan ¿Vale? Así que pues nada chicos Soy el Dagnar Y nos vemos En un próximo video O directo Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós